Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes, mi estimada Uribe. En esta ocasión nos toca hablar de Inca Roca. Inca Roca fue el primer Inca del Cusco. Anteriormente a los curacas, a los gobernadores se les llamaba curacas. Pero Inca Roca fue la primera persona que optó por llevar este título a base de su nombre. No se sabe en qué año nació aproximadamente, ya que las fechas son muy confusas. Incluso algunos, si concordamos algunas fechas, dicen que nació antes que su abuelo, por lo que no tendría séptica. Inca Roca debió haber fallecido en el año 1380 aproximadamente, restando todos los números y edades que nos dan los cronistas, no nos da una edad concisa, por lo tanto no podemos decir el año de nacimiento aproximado. Fue hijo de el anterior curaca. Su padre, el padre, el capitado Tapagyupanqui, y su esposa, Mamagawa Kuijilpa. Junto a una de sus madestras, de la cual llamamos anteriormente, llegaron a un complot para poder acabar con la vida de Inca Roca. Querida de Tapagyupanqui. Así que, silenciosamente, fue envenenado por su propia esposa. Y una vez envenenado, aprovecharon la confusión de poder para que Inca Roca formara un golpe de estado. Así, poniendo en el trono la dinastía de los Anan Cusco, dejando de peinar lo anterior, Urin Cusco. Los Urin Cusco habían gobernado el valle de Cusco desde los tiempos de Manco Capa. Incluso, son más antiguos que el mismo nombre del Cusco, ya que si recordemos, Manco Capa, que era pura de Atamama. A partir de Sinche Roca y su revelación divina, la cual formó al imperio Inca, es que muchas cosas cambiaron en el imperio. Vamos a hablar, vamos a tener un video de esta novelación, el video de Sola, Uriacocha, para poder entender mejor cómo es la evolución del periodo huracal al imperio mudado por Pachaca. Pero regresando un poco al tema, Sinche Roca se coronó huracal al Cusco, pero ayer se inca roca, se coronó huracal al Cusco, y decidió usar su nombre como título. Por lo que a partir de ahí, el título de huracal al Cusco se convierte en el título de inca del Cusco. Inca Roca hace muchas cosas buenas por su pueblo, por así decirlo. Construye su palacio en lo que hoy es el Palacio Sobispar, abandonando la residencia habitual de la familia imperial que quedaba en el Colcancha. Perdón, familia Curacal. La familia Curacal había abandonado el Colcancha para irse a vivir al palacio de Inca Roca. Claro, hablamos de los Hanan Cusco, porque los Hurin Cusco fueron relegados a tan solo funciones religiosas. Esto incluye las palacas de todos los intas anteriores. Él se concentró por conquistar a los Ayarmancas y Ayacucho. Fue una de sus peculiaridades. Y se ganó muchísimos enemigos. Inca Roca dicen que era mal inca. Dicen que era buen militar, pero no se preocupaba por su pueblo. Por lo que Inca Roca llegó a tener y conseguirse muchos enemigos de muchos tribus, lo que le perjudicaría a su hijo Yawarhuac. Inca Roca, al igual que sus predecesores, falleció a una muy avanzada edad. Nunca vio las consecuencias de sus actos, consecuencias que vería a su hijo Yawarhuac, al morir en el campo de batalla, supuestamente. Algunos dicen que murió de viejo, cuando se han capturado esa otra historia. Inca Roca, como es de suponerse, tampoco liberó a su abuelo de la cárcel. Y finalmente falleció a Inca Roca, por ello, podemos dar por concluido la parte de la biografía del sexto Inca Miracocha. Inca Roca, había mandado un mensaje a Inca Roca, el cual la interpretó. Y dio por concluido que su misión era llevar el mensaje divino a todo el pueblo. Por lo tanto, Inca Roca, había sido testigo directamente de las órdenes del dios de los bajos, el dios padre de Huilcocha. Y él, incluso, después, llegó a interpretar todas esas luces que les daba el Inca y el pueblo. Mejoró la agricultura, etcétera. Después, como es de esperarse, murió y fue velado. Por su momia fue mal llamada y, como ya se lo deben estar imaginando, en el año 1560, fue encontrada por el colegidor, ya se deben haber hartado este hombre, fue en polio donde arruinó su casa un tiempo y luego fue enviada a la ciudad de Los Créditos a la Real Hospital de San Andrés, hoy comisaría de San Andrés. Está enfrente de Plaza Italia y, justamente, atrás de calle Capón, lo que se conoce popularmente como el barrio chino, que está al frente de la Biblioteca Nacional. Por lo que, Sinche Roca, junto con algunos de sus ancestros, está ahí, en lo profundo de aquel hospital. Su momia, o malqui, igualmente, dicen que fue avistada por algunos conocidores antiguos de la época de Garcilaso de la Vega. Y, nada, se la mandó aquí a Lima sin ninguna opresión. Estuvo más de 200 años al aire en libertad, perder su paradero. Finalmente, no podemos decir mucho más de Inca Roca, aparte de ser el primer Inca, como tal, el primer soberano del Cusco, que lleva el título de Inca. Conquistó muchas tierras y esto le pausó muchos problemas a su hijo de Aguaruaca. Incluso, Sinche Roca, Inca Roca, perdón, como siempre, llegó a preocuparse por el destino de su heredero, por algo que vamos a ver más en el video de Aguaruaca, que vamos a intentar saber estos días, después al final del video les voy a contar por qué no ha estado subiendo el video seguido. Y, bueno, dicen que cuando su hijo Aguaruaca fue secuestrado, lloró mucho su pérdida. Lo mandó a buscar por cielo y tierra, hasta que no se realice la última piedra, pero nunca lo encontró. Hasta que unos cuantos chasquis le habían preguntado cómo podían balsamar al principio de Aguaruaca. Sinche Roca le dijo cómo lo iban a balsamar, si estaba perdido. Y no podían balsamarlo ante las curvas, por lo que fue en un pequeño pueblo. Y Sinche Roca le mandó a decapitar a los chasquis. Sí, Inca Roca, perdón. Sin Inca Roca mandó a decapitar a los chasquis, si es que no le decían en qué pueblo estaba su hijo. Los chasquis le dijeron, lógicamente, ya que ellos no tenían ninguna intención de ocultarlo. Estos chasquis, olvidé mencionarlo, son unos chasquis medievales que solo corrían en todo Jusco, a diferencia de los chasquis de Pachacuta. A ver, a ver, a ver, a ver. Y Sinche Roca fue con sus tropas y él sentado en su tropa no a buscar a su hijo, que fue encontrado por una anciana y devuelto. Así es como Yaguar Moaca regresa a la corte y se signé como heredero imperial. Pero esa es básicamente toda la vida de Inca Roca. Perdónenme si me he confundido mucho Sinche Roca e Inca Roca en este video. Pero, pero bueno. Ahora viene, si quieren pueden dejar el video aquí. Agradezco que no hayan escuchado. Ya saben, compartanlo. Pero yo me voy a quedar un gato más y voy a explicarles por qué han estado subiendo videos. Si no les interesa, pues debo tirarse y esperen. Bueno, me contagié de COVID-19 y no he estado en la facultad. Mi garganta no ha podido o ha podido estar hablando tanto como se puede ver en estos videos. Ya que aparentemente es solo una toma. Pero en realidad son varios cortes, cortes, cortes que se han tenido que hacer. Por lo tanto, no estaba el 100% de mis facultades y es mejor. De hecho, estaba indeciso si grabar este video porque no se está notando. Todavía estoy en lo malo. Entonces, no sabía si grabar el video o la voz o la voz o la voz o la voz. Pero me decidí al final para darles esta aplicación más que nada. Y bueno, sé que a las pocas personas que estén viendo este video, intenten compartirlo para que más gente se culturice. Hace un tiempo fui al hospital de San Andrés. No hay ninguna plata, nada que conmemore que en ese lugar se guarden los casos de los cintas. Por Dios, es solo una puerta abandonada. Y solo se sabe que ese es el hospital porque justamente al lado está la permisaria de San Andrés. Si no, nadie lo sabía. Por eso, hay que darle más valor a nuestra cultura. Porque, ¿qué somos nosotros? Si en la calle Capón hay una placa al Congreso Chino-Peruano, pero no hay una placa conmemorativa de nuestros cintas. Pero, bueno, eso es todo lo que les quería decir. Si a mí me interesa es donde no parten. Y espero que puedan darle like y compartirlo. Compártelo si desean. No es obligatorio. Es si es que quieren que alguien más se culturice. Porque yo ya no hago esto por dinero. Me faltan más de 3, 4 mil, casi 4 mil dólares de reproducción. Tengo como mucho 5 horas de las 4 mil que se necesitan para la monetización. Por ello, no hago esto por dinero. Si no, lo hago para que la gente se culturice. Y muchas gracias por haberse tomado un pequeño espacio. Tengan un muy buen día. Gracias.